El Ayuntamiento de Torremolinos, a través del Patronato Municipal de Deportes, nos presenta ya una nueva temporada veraniega con una amplia y variada agenda de actividades. A partir de mañana miércoles quedará abierto el periodo de inscripciones para seguir disfrutando del deporte en un ambiente sano y divertido en las magníficas instalaciones de la Villa Deportiva del municipio, donde en amplios horarios previstos para dar las máximas facilidades a los usuarios podrán disfrutarse actividades como el ciclo indoor, clases de body tonic, tenis, pádel, entrenamiento funcional, pilates o tai chi, entre otras, por supuesto también actividades acuáticas. Algunas de las actividades dirigidas terminarán el próximo 31 de julio, como es el caso de las clases que se imparten en las piscinas Virgen del Carmen 1 y 2, mientras que otras disciplinas, como por ejemplo el tenis y el pádel, sí se van a mantener durante el mes de agosto. En todo caso, para obtener cualquier información detallada, los interesados pueden acudir a las oficinas del Patronato Municipal de Deportes o llamar al teléfono 952 05 8087 o 952 05 8088. Por otro lado, en el ámbito del deporte local, destaca también la previsión para este mes de junio de la gran ocupación de la piscina Virgen del Carmen 3 por parte de grupos extranjeros, en su mayoría procedentes de Finlandia y Noruega, aunque también de Inglaterra, Irlanda y Bélgica. Concretamente, hasta este momento, ha confirmado ya su visita durante este mes de junio un total de 16 equipos de diversas nacionalidades que han elegido torremolinos como escenario idóneo para llevar a cabo su preparación, enfocada, en su mayoría, a competiciones nacionales e internacionales que tendrán lugar durante los meses de julio y agosto. El clima, las infraestructuras, la amplia oferta de ocio y el atractivo de nuestra ciudad en diferentes aspectos, además de las espléndidas condiciones de las instalaciones deportivas, son los elementos determinantes para que cada vez en mayor número, equipos y grupos deportivos de toda Europa elijan nuestro municipio para celebrar aquí sus concentraciones y preparación.